Estoy buscando formas de transferir mi conciencia, por eso me voy en casa estudiando ciencia Quiero inmortalizar esta habilidad de rapear y si las clonan dividirme en cinco celebro igual Tanta letra que mi mente almacena como un youtuber, el iCloud verdadero pero es humo en una nube Una guerra lírica no te conviene, ya la tuve, peligroso como violador trabajando pa' Uber Rappero superdotado, rapero de sangre azul, paseando de mascotas al toro de la Red Bull Vendí un paquete lápiz, lo rifé en un back to school y salió un escritorcito tratando de sonar cool Él tiene el pelo rubio como un alemán de nazi, corre como judío en la mira con tiro fácil Casi te creo rapero pero fuiste puro show, pido gente diferente y aparece el single flow Soy mi propia inspiración, nadie se parece a mí, que no haya confusión, tú amas rapeas así Me prestaste atención hasta dudar tú mismo de ti, preguntaste en mi barrio y los tuyos dijeron sí, sí Vamos a ver quién rapea